Eso, ¡espejo! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Damos palmas! ¡Eso! ¡Toma! ¡Uy! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Así! ¡Azúcar! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Azúcar! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡No me casaré con un negro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Quiero me casar, yo no sé con quién, quiero me casar, yo no sé con quién. Ásate con un botellero que eso a ti sin te cumple. Y ese botellero a mí no me cumple, y ese botellero a mí no me cumple. Botellero verde, botella puede meterle a mí también. Y a mí no me cumple, y a mí no me cumple, y a mí no me cumple. Ásate con un panadero que eso a ti sin te cumple. Ásate con un panadero que eso a ti sin te cumple. Y ese panadero a mí no me cumple, y ese panadero a mí no me cumple. Panadero más a la harina puede amasarme a ti también. Panadero más a la harina puede amasarme a mí también. Y a mí no me cumple, a mí no me cumple, y a mí no me cumple. Panadero más a la harina puede amasarme a ti también. Panadero más a la harina puede amasarme a ti también. Y a mí no me cumple, y a mí no me cumple, y a mí no me cumple. Y a mí no me cumple, y a mí no me cumple. Ásate con un panadero que eso a ti sin te cumple. Caballero eso sí. Y ese caballero a mí no me cumple, y ese caballero a mí no me cumple. caballero monta, caballo muere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!